En la cancha de Lanús, gana River 1-0 De ahí salió, del pelotazo de Armani que lo ve muy bien a Suárez De alguna corrida se podía romper, te decía Hasta acá está bien el 0-0 Pero claro, una jugada como esta rompe el 0 Y Suárez levanta la cabeza Ni de la Cruz ni Romero lo ve llegar a Zuculini Ninguno va con Zuculini Y Zuculini abre el pie y la pone abajo Imposible para Acosta Es un muy, muy lindo gol Por todo lo fácil que hizo River